Policía investiga asesinato de un habitante en situación de calle de 53 años en un callejón del barrio 7 de agosto. Una persona muerta es el saldo del accidente de tránsito que se presentó en la doble calzada Andalucía-Zarzal a la altura del Overo. En el municipio de Zarzal, sicarios motorizados acabaron con la vida de una persona. Personero de Tuluá propuso suspender el decreto de actualización de la nueva estratificación en los barrios El Paraíso y La Paz, mientras se resuelven las reclamaciones de los usuarios. En deporte, destacada actuación de deportistas de natación de la Villa de Céspedes de cara a lo que será las justas regionales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información judicial, pues la policía del segundo distrito con sede en Tuluá asumió las indagaciones que les permita esclarecer el atentado en el que fue víctima una persona el pasado fin de semana. Como José Fernando Mahecha Castaño, una habitante en situación de calle de 53 años, fue identificado por las autoridades el hombre asesinado en la noche del pasado sábado, en un callejón en el barrio 7 de Agosto a la altura de la transversal 12 de Tuluá. La víctima, según las autoridades, fue remitida a un centro asistencial del municipio, donde murió en horas de la tarde de este domingo tras una herida ocasionada con arma de fuego en su cabeza. La policía del segundo distrito del municipio informó que tanto sus móviles y autores son motivo de investigación. La unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía en Bugalagrande asumió las investigaciones que les permita establecer cuáles fueron las causas de un accidente de tránsito en la doble calzada que de Andalucía conduce a Zarzal, hecho que cobró la vida de una persona. Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se presentó en la tarde de este sábado en la doble calzada de Andalucía, Zarzal, a la altura del corregimiento del overo en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, en el centro del Palle. En ese sector falleció un hombre identificado como Hernando Vergara Restrepo, de 51 años, quien se movilizaba como acompañante de una motocicleta de color negro, quien sufrió además un trauma cráneo encefálico severo. De acuerdo con el reporte de la Policía de Carreteras en el Valle del Cauca, la víctima sufrió una caída al enredarse con una carpa de lluvia. Al caer fue arrollado por un vehículo campero. El vehículo campero cubría la ruta Cali-Medellín, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para las diligencias de ley. En el municipio de Zarzal, sicarios que presuntamente iban en motocicleta acabaron con la vida de una persona en esa población al norte del valle. Autoridades señalaron que desconocen los móviles de este hecho. En hechos, materia de investigación para las autoridades en Roldanillo, una persona fue asesinada en la Carrera 11 con Calle Sexta del barrio Las Mercedes, en el municipio de Zarzal, al norte del valle. La víctima fue identificada por personal del CTI como Yesida Alejandro García Londoño, de 24 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades en Zarzal adelantan las pesquisas respectivas para dar con el paradero de los presuntos responsables del crimen. Las autoridades del primer distrito de policía con sede en Buga adelantan las investigaciones que les permita establecer los móviles y autores del crimen de un hombre de 28 años en Huacari. A eso de las 5 y 20 de la mañana del domingo se presentó un atentado con arma de fuego en el municipio de Huacari. La acción se presentó en la Carrera 11 con Calle Segunda del barrio El Porvenir, donde perdió la vida un hombre identificado como Miguel Wilcher Lenis, de 28 años, quien recibió varios disparos en distintas partes de su cuerpo, que le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Las autoridades realizaron las pesquisas para determinar los móviles y autores de este hecho violento. Dos personas fueron asesinadas de manera simultánea en el principal puerto sobre el Pacífico Colombiano. Autoridades en Buenaventura indicaron que estos dos homicidios son investigados por la Policía Judicial. En dos atentados con arma de fuego y de manera simultánea, que se presentaron durante este fin de semana en Buenaventura, dejó dos personas muertas. El primer hecho se dio en la calle 12 de octubre con Carrera 22, del barrio Lleras, donde desconocidos asesinaron de varios disparos a Fabio Nelson Rodríguez Mina, de 32 años. El otro crimen se dio en el sector conocido como La Ruñidera, en el puerto de Buenaventura. En esa zona fue asesinado Jair Minar Torres, de 37 años, conocido por sus amigos como Gautusi. Las autoridades están en sus respectivas investigaciones sobre estos dos hechos que alteraron el orden público durante este fin de semana en Buenaventura. Diez días después de estar luchando por su vida, falleció la otra persona que resultó herida en la explosión de la notaría segunda en Jumbo. La víctima estaba recluida en el Hospital Universitario del Valle. En las últimas horas falleció otra de las personas que resultó lesionada tras la explosión por fuga de gas en el municipio de Jumbo. Se trata de Carmen Beatriz Sánchez, de 56 años, quien permanecía recluida en el Hospital Evaristo García de Cali. De la víctima se conoció que se desempeñaba como secretaria de la notaría segunda en la ciudad industrial y era esposa del exalcalde de la cumbre Santiago Acevedo. Como se recordará en este hecho, perdió la vida también Carlos Enrique Salazar, el notario de 61 años en esa localidad. En un contundente operativo en la Villa de Las Palmas dejó como resultado la desarticulación de dos grupos delincuenciales, conocidos como los BADU y los Liberadores, sindicados al parecer de varios delitos. En los operativos se capturaron 20 personas, se aprendieron 3 adolescentes y se notifican dos más en centro carcelario, por distintos delitos y conforman estas bandas delincuenciales, que presuntamente habían sembrado el terror en Palmira. Estamos hablando de la desarticulación de dos estructuras delincuenciales que venían generando zozobra e inseguridad en el municipio de Palmira. Los Liberadores y la estructura delincuencial, los BADU. Fueron 25 las personas capturadas por delitos tan graves como el homicidio, el tráfico local de estupefacientes, la instrumentalización de menores, e igualmente ligados al hurto, especialmente de celulares, que se venían generando a través de la modalidad de raponazo, el hurto, le liberaban el IMEI y de esta manera lo lograban comercializar. Las autoridades en la Villa de las Palmas expresaron que con la desarticulación de estas dos bandas criminales, se esclarecen al menos tres homicidios presentados entre los integrantes o colaboradores de esta estructura. Fueron dejados a disposición estas 25 personas capturadas por estos graves hechos, se les da la medida de aseguramiento intramural. Además, resaltar que Palmira presenta una reducción en estos momentos del homicidio del 13% equivalente a 10 casos menos, igualmente una reducción importante en los demás delitos. De acuerdo a las investigaciones de la policía, se pudo tener conocimiento que este grupo recolectaba aproximadamente 5 millones de pesos diarios en la venta de alucinógenos. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso esperen más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá Continuamos con las noticias. La Policía de Carretera del Valle entregó un balance de lo que fue el plan retorno durante este puente festivo. Más de 200 conductores fueron sancionados por infringir las normas de tránsito en las vías del valle. Recuerde que lo están esperando, están mis armas de tránsito. Un feliz viaje y yo les diga. Con mensajes como este, la Policía de Carreteras del Valle exhortó a los miles de conductores que transitaron por las vías del centro del departamento a manejar con prudencia durante el plan retorno de San Pedro. El presente fin de semana tenemos un balance positivo en cuanto a movilidad en los corredores viales del departamento. Podemos hablar de un total de 65.000 vehículos salidos hasta el momento, un reporte de 68.000 vehículos entrados al departamento, para un total de 133.000 vehículos que se han movilizado, determinando algunos puntos críticos donde estamos desarrollando algunas campañas preventivas, algunas campañas de control y verificación del cumplimiento de las normas de tránsito. Y es que durante este plan exo de viajero, la Policía de Carreteras del Valle ha interpuesto más de 200 órdenes de comparendo por infringir las normas de tránsito. Con esto podemos decir que hemos tenido un reporte hasta la fecha de un total de 250 órdenes de comparendo impuestas por diferentes infracciones, infracciones determinadas como exceder los límites de velocidad y no llevar la documentación correspondiente, entre otros, así como cinco órdenes de comparendo impuestas por embriaguez. Es importante resaltar también que estamos desarrollando estos planes de prevención en cuanto al control de embriaguez, el control de velocidad y la verificación del cumplimiento de las normas de tránsito en todos los corredores viales. La Policía de Tránsito y Transporte ha sancionado a más de 300 personas, además, la mayoría motociclistas por mal estado de los vehículos, adelantamiento en sentido prohibido y por no portar la licencia de conducción. En el Salón Comunal del Barrio Villa Colombia se llevará a cabo la jornada de elección del presidente de la Asociación de Juntas Comunales Asojuntas en Tuluá, evento que se realizará este 13 de julio en la que se espera la participación de los líderes comunales en la Villa de Céspedes. El presidente ad hoc de Asojuntas en Tuluá explicó los detalles para elegir al representante de los comunales en propiedad para el municipio y que permita gestionar proyectos a beneficio de las comunidades. Se llevó a cabo la asamblea previa en el recinto del barrio Alameda, propiamente donde está el polideportivo, donde se hizo una gran convocatoria para lo que va a ser con posterioridad la elección de unos cargos, de unos dignatarios que renunciaron a la Asociación de Juntas Comunales. Para esta elección están postulados los líderes comunales Fabiola Ceballos y Carlos Castro. Sí, efectivamente se aprobó que se va a llevar a cabo el 13 de julio en la caseta comunal del barrio Villa Colombia. Por eso quiero agradecerles a ustedes como medios de comunicación que siempre están a la mano y siempre están pendientes de lo que es el acontecer diario de nuestras Juntas de Asociación Comunales. Y yo espero, ojalá, Dios quiera, y es la voluntad de nosotros los comunales que esta vez hayan proyectos y hayan propósitos que vayan encaminados hacia el bienestar, hacia el progreso y al desarrollo de las comunidades en general. La elección se llevará a cabo este 13 de julio en la sede de la Junta Comunal del barrio Villa Colombia y se espera una participación masiva de los dignatarios comunales en el corazón del valle. Durante dos días estará la réplica del Señor de los Milagros de Buga en un templo ubicado en la zona occidental de Tuluá. El propósito de esta iglesia es que la comunidad del centro del valle aporte su grano de arena con el proyecto de construir la casa cural de la parroquia de Bosque de Maracaibo. El informe es de nuestro periodista, Damián Ramírez. Por primera vez en la historia de la urbanización Bosque de Maracaibo estará la réplica del Señor de los Milagros de Buga con el propósito de una causa solidaria en pro de la construcción del despacho parroquial de la iglesia San José. Un primer objetivo es el crecimiento espiritual que queremos desde nuestra comunidad que también la ciudad de Tuluá tenga esa oportunidad de acercarse un poco más a esta vocación y a esta vocación y devoción del Señor que ha servido para muchas personas cambiar sus vidas, buscar un milagro. Y como segundo objetivo es la construcción de nuestra casa cural que pues estamos luchando con este proyecto, ya hemos hecho el salón parroquial y esperamos con esta visita que muchas personas nos den esa manito amiga con su ayuda material, ladrillos, cemento, varilla, dinero y se pueden comunicar a nuestra parroquia y a través del número 230-7437. Las comunidades pastorales de este templo explicaron el sentido espiritual que tiene esta grata visita de la réplica del Señor de los Milagros. Primero que todo es un acto de fe y reconciliación y segundo que tiene como objetivo construir nuestro templo, perdón, nuestra casa cural que mucha falta nos hace ya que es un proyecto que hemos tenido desde hace rato y estamos a punto de cumplirlo. Pues yo creo que para nosotros los jóvenes debe ser muy importante esta visita ya que en esta etapa en la cual pasamos nosotros es una etapa donde apenas estamos como madurando nuestra fe somos como esos bebecitos que apenas están empezando a tener su proceso de aprender y de conocer realmente qué es el ser un cristiano. Los jóvenes solicitaron apoyar este evento a beneficio de las obras del Templo de San José ubicado en la urbanización Bosques de Maracaibo, zona occidental de Tuluá. Con lo poquito que puedan dar se les agradecería demasiado pueden traer ladrillos como decía el padre, varillas, cemento o incluso podemos hacer actividades de digamos recoger una alcancía y entre todos ir recogiendo para traer y aportar a este gran proyecto que tenemos y que es un sueño para nosotros poder culminar nuestra casa cural. La réplica del Señor de los Milagros llegará a las 4 de la tarde del sábado 27 de julio y el domingo 28 se realizará a las 3 de la tarde una Eucaristía Campal. El 27 y 28 de julio que va a ser la visita es un sábado, llega a las 4 de la tarde vamos a tener una vigilia a las 8 de la noche y el día domingo 28 de julio a las 6 de la tarde tendremos la Eucaristía Campal, la preside el padre Orlando que es el redentorista de la ciudad de Uga quien preside la Eucaristía también todos los 14 en la ciudad y pues queremos que esta celebración y esta devoción por el Señor también nos ayude a que se cumpla el sueño de tener nuestra casa cural y que nuestra comunidad también se sienta favorecida en esta realidad. Haga la invitación a la gente del Centro del Valle del Cauca y a la que nos ve a través del canal CNC para que participe de esta jornada. Los invito a todos para que nos acompañen este 27 de julio y 28 vamos a tener la imagen del Centro de los Milagros el 27 de julio y 28 vamos a tener la imagen del Centro de los Milagros de la ciudad de Uga para que sea un rato de oración, un rato de contemplación y meditación pero también esperamos de su mano amiga, de esa ayuda que soñamos para construir nuestra casa cural. Dos importantes eventos lidera la parroquia de la Santa Cruz a beneficio del proyecto de adecuación del salón parroquial del sector. El primer evento en la parroquia de la Santa Cruz será una vigilia-encuentro de oración y meditación por las comunidades religiosas de la diócesis de Uga. Pues en primer lugar estamos organizando una vigilia de oración y adoración eucarística para orar por la iglesia católica en primer lugar para orar por la comunidad parroquial de la Santa Cruz por todas sus necesidades y para orar también por la diócesis de Uga por eso es una actividad que involucra a todos los tulueños porque como tulueños que somos y católicos pues que bueno que podamos participar de esta jornada de adoración eucarística a Jesús sacramentado. ¿Qué quiere decir una vigilia de oración? Tenemos una eucaristía el primer día, el martes a las 7 de la noche con que inauguramos la vigilia y exponemos el Santísimo donde está Jesús sacramentado día y noche desde el día martes a las 7 de la noche hasta el jueves a las 7 de la noche y en el transcurso de esos días vamos a tener también unas eucaristías el martes 12 del mediodía y 7 de la noche y el miércoles 12 del mediodía, 7 de la noche y el jueves igualmente es una invitación que yo quiero hacer para todos ojalá podamos acercarnos a la comunidad parroquial de la Santa Cruz Otra de las actividades de este templo será un banquete de solidaridad en pro de la construcción del salón parroquial evento que será este 3 de agosto en la iglesia de la Santa Cruz Vamos a hacer un banquete el sábado 3 de agosto con el objetivo de organizar el salón parroquial tenemos dos espacios en la parroquia para reuniones, para la catequesis de primera comunión de confirmación, para el encuentro con los acólitos con los adultos, con las comunidades pero los lugares están en regular estado y no son en este momento dignos para una celebración entonces queremos adecuarlos y el banquete es para eso para poder tener dos lugares dignos para reunirnos no solamente ahora, sino para aprender y escutar la palabra de Dios un lugar de ellos se llamará Santa Laura Montoya y el otro Santa María y por eso también pedimos la colaboración del pueblo tulueño de que vengan y se acerquen ese día al banquete ¿qué es el banquete? es un compartir de generosidad donde celebramos la Eucaristía por quienes compran el bono a 25 mil pesos tenemos unos artistas invitados tenemos a Carlos Julio Gallego que todos conocemos a Eber Zapata que también es muy conocido tenemos a Rodrigo Jaramillo que es de Chancos y a un chico que está en la música popular que está arrancando pero también es música cristiana Cristian David ellos nos acompañarán en la animación musical unas rifas y una cajita de lechona con gaseosa para todos pero sobre todo lo más importante es el aporte que hagamos para un espacio de evangelización en la comunidad parroquial de la Santa Cruz que tanto lo necesita Luis Felipe Horta líder social en la Villa de Céspedes fijó su postura en la búsqueda de un acuerdo para concretar un candidato a la alcaldía de Tuluá apoyado por los movimientos políticos alternativos en la Villa de Céspedes el líder social fijó su postura frente a la búsqueda de un candidato apoyado por los movimientos políticos alternativos creo que hacer una convergencia de los sectores alternativos es una obligación y es un llamado nacional que se está haciendo a través de todas las presidencias de los movimientos a nivel nacional la necesidad de estar unidos en un trabajo por las comunidades en un trabajo por la sociedad en un trabajo en defensa de la vida y en defensa de la paz y creo que eso es algo indispensable que nosotros todos los sectores alternativos en Tuluá estamos entendiendo estamos realizando y vamos a salir a dar la pelea a los sectores alternativos los que defendemos la paz los que defendemos el medio ambiente los que defendemos la vida para que nuestra ciudad tenga una opción diferente a la hora de disputar la alcaldía a la hora de disputar los procesos al consejo no es posible que nosotros dejemos el poder en los mismos de siempre y eso es lo que estamos haciendo unificándonos para tener una sola candidatura a la alcaldía una sola y una tenemos nuestra lista al consejo y trabajaremos en eso trabajaremos para lograr el mejor resultado el propósito de los partidos con el acuerdo es hablar en un solo lenguaje para esta contienda electoral claro nosotros tenemos estamos haciendo un acuerdo programático y estamos basados en eso en general los sectores alternativos nos caracterizamos por unas posturas especiales respecto a ese tema la defensa de los bienes del estado el respeto por la soberanía de los pueblos la defensa de la paz los sectores alternativos fuimos comprometidos en la defensa de la paz porque entendemos que lo mejor que le puede suceder a este país es tener una sociedad un poco que se preocupe un poco más por aquellos grandes problemas como la corrupción como el asesinato la persecución a quien piensa diferente y la discriminación entonces en eso estamos enfocados el mandatario del municipio de Toro y quien se ha declarado abiertamente gay repudió el acto homofóbico registrado durante este fin de semana en el cerro Nutibara en el departamento de Antioquia entre tanto las autoridades en Medellín aseguraron que la fiscalía abrió un informe de noticia criminal contra los hombres por el acto que protagonizaron en dicho cerro el alcalde del municipio de Toro al norte del valle rechazó el acto homofóbico realizado por un grupo de hombres que bajó y dañó la bandera de la comunidad LGTBI que estaba a Isara en el cerro Nutibara como acto de apoyo a dicha población Colombia es un país multicolor es un país diverso por eso categóricamente hoy rechazamos este acto discriminatorio que ha sucedido en Medellín en ese pabellón cabemos todos se pueden poner todas las banderas de todos los ciudadanos colombianos allí se pueden poner las banderas de las mujeres violentadas de los niños maltratados de los niños con cáncer de los abuelos abandonados es solo un símbolo donde podemos hablar que tenemos tolerancia y que nos aceptamos en medio de la diferencia es indignante este acto discriminatorio y por eso rechazamos cualquier tipo de violencia frente a las comunidades que pretendemos buscar la inclusión y la diversidad en este país vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias vamos a una nueva pausa comercial regreso espere más información en CNS Noticias bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio prepárate para disfrutar de comodidad elegancia y confort en un solo lugar central de transportes Tuluá y alcaldía de Tuluá juntos por la transformación de la ciudad continuamos con las noticias mucha atención que una persona herida y otra lesionada es el resultado de un accidente ocurrido en la vía Andalucía Bugala Grande la víctima fue una mujer quien aún no se conocen datos mientras que su acompañante fue trasladado a un centro asistencial del centro del valle ampliaremos esta información en nuestra emisión de noticias a las 8 de la noche en CNS Noticias regresamos con las noticias el personero de Tuluá Rubén Darío Benítez propuso al alcalde de Tuluá Gustavo Adolfo Vélez Román suspender el decreto de actualización de la nueva estratificación en los barrios El Paraíso y La Paz mientras se resuelven las reclamaciones de los usuarios que notaron altos incrementos en las tarifas de los servicios públicos desde la personería de Tuluá se hace mediación para favorecer a los usuarios de los barrios El Paraíso San Francisco y Agua Clara bueno la personería de Tuluá le ha solicitado al señor alcalde que se suspenda el decreto que actualizó la estratificación en centros poblados hasta que no se resuelvan las reclamaciones de cada uno de los usuarios si bien es cierto ya se resolvió desde la urbanización La Paz y quedó nuevamente en el estrato 2 no se han resuelto de otros barrios como El Paraíso como San Francisco y como Agua Clara entonces como se debe agotar esa vía gubernativa y los recursos de las personas pues hasta tanto no se resuelva no quedarían en firme lo que debe llevar a que la administración municipal suspenda ese decreto hasta que no se resuelvan cada una de estas reclamaciones de los usuarios La propuesta erradicada por el personero Rubén Darío Benítez está en espera de respuesta por parte del alcalde encargado Wilnington Rodríguez La petición la erradicamos el viernes pasado ante la administración municipal nosotros hemos venido en unos comités de trabajo con planeación municipal y con el equipo jurídico de la administración municipal y si bien es cierto planeación municipal en primera instancia pues no estuve de acuerdo con la medida con la solicitud de la personería pues esta fue remitida al equipo jurídico y al señor alcalde para que sean ellos en última instancia los que decidan sobre la suspensión de este decreto estamos de acuerdo en varios aspectos frente a la suspensión del decreto porque si no se han resuelto los recursos de las personas pues no podría estar en firme este decreto y si no estaría en firme este decreto las empresas de servicios públicos no podrían facturar y no deberían facturar hasta que se resuelvan cada uno de estos casos de los usuarios que han planteado estas reclamaciones por lo tanto lo más sano para todos para la administración para los usuarios y para las empresas de servicios públicos es que se suspenda hasta que no se resuelvan cada uno de los recursos presentados por los usuarios por parte de la administración municipal hay buena acogida a la propuesta en los diálogos que hemos tenido están de acuerdo en que si se debería suspender pero se está estudiando ya el tema jurídico nosotros consideramos que al no haberse notificado personalmente a varios de los usuarios y al no haber agotado la vía gubernativa los recursos que la primera instancia es planeación municipal y la segunda instancia es el comité municipal de estatificación al no haberse agotado estos recursos el decreto no puede estar en firme y al no estar en firme las empresas de servicios públicos no lo podrían aplicar todavía y esta es la gran preocupación de los usuarios es que con el cambio de estatificación han perdido subsidios y ha incrementado el valor de la facturación entonces creemos que es lo más sano y esperamos que esta semana ya el señor alcalde se pronuncie de fondo frente a esta solicitud de la personería de Tuluá Ya faltan cuatro meses para las elecciones y el personero de Tuluá Rubén Darío Benítez se refirió al PAC acto de respeto y no agresión firmado en días pasados por la mayoría de los candidatos a la alcaldía y anunció que en la presente semana se dará a conocer públicamente quienes lo firmaron y a qué se comprometieron exactamente finalmente finalmente lo firmaron la mayoría nos faltan solamente dos precandidatos por firmar el PAC ¿quiénes? cuente, cuente levantan dos precandidatos por firmar esperamos que ellos se acerquen la otra semana si no lo vamos a publicar porque es una manera de decirles venga hagamos política generemos debate cuestionemos pero con argumentos con argumentos con un lenguaje respetuoso si usted habla con un lenguaje respetuoso y usted habla con argumentos pues más creíble va a ser ante la ciudadanía más votos va a adquirir pero no es desinformando no es calumniando no es con mentiras no es con chismes porque eso genera más polarización entre la ciudad más conflictos en la ciudad y más muertos en la ciudad surge porque lamentablemente también en los homicidios de Tuluá ha habido hechos por intolerancia este año han habido hechos por intolerancia y usted tiene una gran responsabilidad de los políticos de sus cuadros de campaña en orientar a sus seguidores y decirles no, ese no es el lenguaje eso no es cierto vamos a cuestionar tal inversión tal obra no generar odio desde las campañas es como se hace muchas veces esa palabra es clave no generar odio el próximo 13 de julio se elegirá nueva directiva de la asociación de juntas de acción comunal de Tuluá la líder comunal Fabiola Ceballos es una de las aspirantes su trayectoria y trabajo comunal la hacen una dirigente destacada en el municipio dos poderosas razones impulsaron a Fabiola Ceballos a postular su nombre para liderar a su juntas es que la mujer debe participar en las acciones y en las decisiones en el municipio y en la comunidad y la segunda por iniciativa de un grupo de personas hombres y mujeres que quieren respaldar esta causa que queremos trabajar porque usted sabe que la acción comunal es de voluntades queremos trabajar por una causa y ser diligentes ante el gobierno municipal departamental y nacional para promover las acciones de lo que en sí es el compromiso que adquirimos cuando una comunidad nos nombra en un determinado cargo su trayectoria y conocimiento en lo comunal es su principal carta de presentación para aspirar 20 de julio del año 1989 fui nombrada como primera presidenta de la junta de acción comunal del barrio de la independencia desde esa época acá he venido trabajando gestionando liderando y ante todo buscando soluciones conjuntas con la comunidad fundando barrios como lo que es hoy donde usted está barrio Buenos Aires son 30 años que se han ejercido con ese liderazgo con fortalezas y con debilidades como nos toca a cualquier líder o a cualquier funcionario pero siempre con la frente en alto y ante todo cuando fui secretaria de la asociación de juntas del municipio de Tuluá por ahí en el año 98 2000 de allí nació la iniciativa de fundar otro barrio crear un barrio con tres veces más que lo que es la independencia con una población de más de 1800 familias que fueron beneficiarias que residen aquí en el barrio Buenos Aires entonces todo eso me ha dado como las ganas de continuar porque no he declinado nunca siempre he estado en aras de buscar soluciones conjuntas en educación en vivienda en subsidios en muchas cosas que se ven reflejadas hoy día con los beneficios para la comunidad el reto de aso juntas es grande pero Fabiola Ceballos tiene claro el concepto sobre el mismo a ver así como la junta de acción comunal es gestora es diligente debe de ser proactiva así mismo la asociación debe reflejar en el municipio de Tuluá ese liderazgo ese emprendimiento porque aquí no es de promesas es de acciones y les recuerdo la acción comunal es de voluntades es de trabajar mancomunadamente con aquellos que hacemos equipo que queremos que Tuluá siga sacando la cara o sea que seamos ejemplo a nivel nacional que ese liderazgo no solo se conozca en Tuluá en el Valle del Cauca sino en Colombia con acciones con buenas acciones la invitación es abierta para quienes deseen votar por sus candidatos a la dirección de aso juntas las elecciones van a ser el próximo sábado 13 de julio en la sede comunal del barrio Villa Colombia a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde quienes pueden votar y deben de votar los delegados y los presidentes de las juntas de acción comunal como pueden votar deben de estar inscritos en el libro de afiliados y si no están inscritos a partir de hoy hasta el próximo sábado están abiertas las inscripciones para quienes aún no sabían o no habían decidido tener esos deseos de votar pero que le quiero decir yo a la comunidad al elegir a Fabiola Ceballos no gana Fabiola gana Tuluá porque mis planes y propuestas son de acciones y yo sé que son son metas que se pueden alcanzar trabajando mancomunadamente lo podemos lograr de la mano con la administración que se venga porque todas las alcaldes que nosotros les hemos presentado propuestas a nivel como presidente de la junta de acción comunal a nivel como presidenta de la junta de vivienda comunitaria han tenido el apoyo y han dado esa mano amiga en los procesos especialmente un proyecto tan magno como fue el proyecto Buenos Aires que hoy ya es una realidad otro de los aspirantes a la dirección de Asojuntas es Carlos Enrique Castro presidente de la junta de acción comunal del barrio La Graciela según Carlos Enrique Castro es hora de renovar la dirigencia de Asojuntas en el municipio Asojuntas Tuluá si vemos que es un cargo que es para que ha sido una elección de cuatro años vemos que no viene funcionando llevamos tres años y han pasado dos presidentes de Asojuntas y es la hora de que la acción comunal renazca otra vez en el municipio de Tuluá asegura que cuenta con la experiencia suficiente para asumir el cargo en la dirección de la asociación de juntas de Tuluá es un cargo de muchísima responsabilidad en lo social y en lo comunal llevo siete años preparándome como presidente de una juntación comunal y creo que es la hora de que la acción comunal vuelva y nazca repito en el municipio de Tuluá desde ya hace la invitación a todos los comunales para participar en las elecciones de Asojuntas invito a todos los comunales sus presidentes y delegados de cada juntación comunal de la zona rural alta plana y aquí en la zona urbana para que lleguen este sábado 13 de julio a partir de las 9 de la mañana en la caseta comunal de Villa Colombia para que puedan ejercer su derecho al voto y nos apoyen o me apoyen con el compromiso que tengo con la acción comunal vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 seguridad segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-298-6844 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive hola soy Diego Fernando Salazar medallista olímpico egresado de la UCEBA y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios en la UCEBA formamos ganadores porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida estudia en la UCEBA oferta académica para segundo semestre de 2019 para las carreras de psicología ingeniería industrial e ingeniería ambiental licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia del ministerio de educación nacional buenos días vengo a reclamar mi chancecito buenos días caballero vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A el 2507 yo también jugué el mismo número lo felicito mi hermano yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley regresamos con los deportes una competencia de natación se realizó en Barranquilla con una destacada actuación de deportistas de natación de la Villa de Céspedes de cara a lo que serán las justas regionales las atletas tulueñas lograron medallas y otras mejoraron su registro durante la competencia que se realizó en Barranquilla personalmente mis resultados fueron muy buenos y cumplí con las expectativas que tenía planteadas ¿qué tanto exigía esta competencia? pues demasiado en realidad porque no solamente era la selección Valle sino que también representaba el municipio de Tuluá a mi club y al IMDUR ¿lograste aplicar lo que te ha enseñado el profesor? sí con mucha con el esfuerzo que he logrado a partir de los entrenos en las correcciones y las técnicas las puede lograr aplicar en esta competencia las deportistas expresaron que el escenario en la costa atlántica sumado a las fuertes temperaturas hicieron compleja la competencia esta competencia estuvo algo dura porque fueron varios lugares la competencia estaba muy buena si uno metió todo el empeño que necesitaba pues en el momento yo gané una de bronce que fue en los relevos de 4 por 50 combinado y pues me pareció muy buena porque cada uno dio su empeño cuéntame un poquito de qué trató la competencia de qué consistía pues la competencia consistía más en como poder dar lo mejor de sí y poder lograr lo que uno quiere pues en mi caso yo logré bajar mis tiempos pero no logré alcanzarme allá en mi posición pero sí en relevo ahora resta que estas deportistas den lo mejor de cada una para las justas regionales en Buenaventura y en esta competencia mejoré mis registros me bajé bastante en algunas pruebas y muy satisfecha de lo que pude lograr lograste fogearte evaluar el nivel deportivo tuyo con las demás selecciones sí pues hay algunas personas que tienen un nivel más que yo ya que llevan muchos años y hay otras que ya están a mi nivel y trato de alcanzarlas para así poder mejorar yo y también ellos cuando el profesor te imparte estas instrucciones acá en el municipio lograste aplicarlas allá en Barranquilla sí por ejemplo él acá en entreno nos decía que nos hidratáramos muy bien ya que en Barranquilla son temperaturas altas entonces estuvimos muy en cuenta en eso para poder tener un buen rendimiento en la competencia selecciones como Antioquia, Valle, Bogotá y Atlántico hicieron parte de esta competencia el entrenador de estas deportistas exaltó el buen rendimiento de sus deportistas en la competencia que se llevó a cabo en la costa atlántica y confía en los mejores resultados en lo que será las justas departamentales a realizarse en Buenaventura el resultado de las deportistas es gracias a la constancia y disciplina de las nadadoras durante sus entrenamientos al Nacional Interligas Juvenil la clasificó Dayana Bonilla Jennifer Granada y Ana Sofía Velázquez Dayana Bonilla ganó oro en 400 libre en 200 libre fue plata en 800 libre bronce en 400 combinado y bronce en 100 libre las otras niñas mejoraron sus propios registros personales y Jennifer Granada hizo parte del relevo de Valle que fue tercero en el 4x50 combinado Valle fue tercero en el torneo juvenil primero fue Antioquia segundo Bogotá por puntos y muy contento ahora lo que sigue es los juegos departamentales que es el día 16 y 17 de julio en la ciudad de Buenaventura y también esperamos obtener medallas para el municipio de Tuluá el monitor destacó además la actuación de las deportistas en una plaza compleja para las nadadoras la piscina es rápida pero habían temperaturas entre 35 y 38 grados con una humedad altísima de más del 99% lo que genera mucha deshidratación en los nadadores y había un problema con la calefacción de la piscina que hacía que el agua permaneciera muy caliente por lo tanto la deshidratación aumentaba de igual forma no habíamos preparado bien durante 24 semanas y felicitar a las niñas por su buena actitud y ahora pensar en cosas mayores Barranquilla fue un escenario para medir el rendimiento deportivo de estas nadadoras de cara a las justas regionales el equipo Tuluá FS sigue sumando puntos en el torneo profesional de fútbol de salón que lo mantiene como líder de su grupo un duelo a muerte se vivió en Pasto frente a un equipo tan aguerrido como el Tuluá FS el día sábado en un municipio cerca a Pasto enfrentamos a nuestro similar de Pasto FS con el objetivo de permanecer líderes dentro del torneo profesional de microfútbol en lo que corresponde al grupo D la motivación de nuestro equipo era permanecer líderes y para ello teníamos que ganar enfrentamos a un gran equipo es un equipo que viene trabajando hace muchos años atrás pero la verdad es que se notó que nosotros incluso no parecíamos un equipo de visita sino que fuimos a arrollar a ese equipo en términos de nuestro potencial mental y la parte física que ha sido un baluarte para nuestro equipo entonces la idea de nuestro profesor fue que íbamos a ejercer una zona pero una zona en donde el equipo de Pasto no pudiera filtrar nuestras líneas y no nos hicieran daño pues tanto fue así que el primer tiempo terminó 0-0 y en el segundo tiempo pudimos irnos en alto en el marcador primero 2-0 con goles de Eider Gómez y Juan Camilo Páramo luego ellos se ponen 2-1 y finalmente terminamos el partido ganándolo 3-1 y consolidándonos como líderes del grupo el buen desempeño del equipo tulueño lo ha ubicado desde el inicio del torneo en la posición de liderazgo de su grupo el objetivo es llegar a la final si en efecto se nota el trabajo el trabajo de la parte física y el trabajo de la parte mental y el compromiso del equipo de cada uno de los integrantes porque el objetivo es claro este año y es llegar a finales los dos años anteriores nos hemos quedado en cuartos de final y la idea de este año es pasar ese escollo que no lo hemos podido superar y mentalizados totalmente de que hay un buen grupo de que se está trabajando en la parte como equipo y sinceramente con esa fortaleza como equipo yo creo que estamos para grandes cosas y para darle esa felicidad a nuestro lo que viene en el torneo es un reto más a superar pero cuenta con todas las ganas y la disposición técnica para lograrlo a ver en la tabla de posiciones actualmente somos primeros del grupo D le llevamos un punto a Pitalito en este momento contamos con nueve puntos nos faltan cuatro partidos de la segunda vuelta incluso este próximo sábado jugamos contra nuestro similar de Palmira Futsalón que es un equipo que viene en alza en un equipo que viene con cinco puntos dentro de la tabla y nosotros haremos respetar nuestra casa ¿y la clasificación general cómo está? bueno como lo enunciaba son cuatro grupos entonces lo que maneja el FISTU la Federación Colombiana de Fútbol de Salón es que clasifican cuatro equipos por cada grupo entonces sin lugar a dudas pues nosotros matemáticamente nosotros ganando el sábado ya estaríamos asegurados que pasamos a la siguiente ronda pero la idea es permanecer en el liderato entonces en nuestro grupo seguimos como líderes como te decía a un punto del segundo y a tres puntos del tercero entonces la idea es permanecernos ahí y garantizar desde este sábado la clasificación a la siguiente ronda los compromisos que vienen traen grandes rivales por lo que Tour AFS no la tendrá fácil en la recta hacia la final hasta ahora sabemos que Pitalito es un rival fundamental es un rival muy difícil es un rival que que tiene una nómina para para pelear título sabemos también que Palmira es un equipo muy fuerte milagroso de Buga que no hay que descartar lo que siempre da la pelea y también está el equipo de Nariño que ellos en su casa son muy fuertes la verdad es que nosotros tuvimos una victoria valiosísima para nuestro equipo entonces yo creo que esos son los equipos que vienen a pelear el cupo para la siguiente ronda la invitación es para que la hinchada acompañe a Tuluá FS en su compromiso este sábado invitamos a toda la ciudadanía tulueña y amantes del fútbol de salón y de nuestro equipo Tuluá FS para que nos acompañen este próximo sábado 6 de julio a las horas de las 7 y 30 de la noche para que presencien el partido de Tuluá FS contra Palmira Futsalón recuerden que su compañía es importante ustedes han sido un baluarte para nuestro equipo a los esperamos en el Benicio Echeverry las boletas están disponibles a partir del día de mañana con un valor de 4 mil pesos a través del canal CNS y Teleuro Producciones vamos a dejar unas boletas a disposición para que los los amantes de nuestro equipo y el fútbol de salón puedan adquirir esas 10 boleticas aquí a través de este canal Tuluá FS un equipo para seguir la pista y apoyar en el torneo profesional de Fútbol Sala hasta aquí los deportes en CNS Noticias vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas mall de comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Zua enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal Mahaba Kifa Baizanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país Baizbello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 23 341 mucho sabor bueno bonito y barato surtitex tiene su ropa en surtitex Zuluá medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 surtitex tiene su ropa creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos mi decisión es liderar esta ciudad la ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el centro comercial la estación Torre B piso 1 continuamos con información pues se entregará la tercera versión de los premios innovación Valle Caucana por parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro mañana miércoles 26 de junio en ceremonia especial se entregará la tercera versión de los premios innovación Valle Caucana que promueve la gobernación del valle a través de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad y queremos invitar a todos los vallecaucanos a que nos acompañen este 26 de junio desde las 6 de la tarde estaremos en la plazoleta de San Francisco hay que inscribirse en los premios innovación Valle Caucana en la ceremonia de gala que tendremos transmisión en vivo por Telepacífico desde las 7 de la noche va a ser un evento en nuestra plazoleta en el centro de la ciudad de Cali en esta ocasión se inscribieron 1.149 participantes de MIPIMES y emprendedores de diferentes municipios de la región que nos permite tener una visión hacia el futuro hacia el distrito de innovación hacia que los emprendedores tengan la innovación en el corazón las MIPIMES la gran empresa y los influenciadores el objetivo de esta estrategia es fortalecer la cultura de innovación y estimular los procesos de las micro pequeñas y medianas empresas vallecaucanas hasta aquí la información en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones Feliz tarde Co � between 10 a 15 a 15 a 16 gé trades 2 a 15 a 15 a 15 a 16 a 16 feet 2 a 18 a 15 a 16 a 16 a 16 provision Gracias por ver el video.